Usa mi vida, usa mi vida, usa mis manos, usa mi cuerpo Dile, aquí estoy, usa mis manos, úsame, 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 úsame Levántate, que el Señor que te use, úsame, úsame, úsame Usa mi vida, usa mi ministerio Úsame, úsame, úsame Úsanos, levanta tu voz, cántale, cántale, úsame, úsame Úsanos, 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 yo quiero hablar Úsanos como si no en el altar Yo quiero servirte, yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Úsame, úsame Díselo otra vez, yo quiero servirte Yo quiero servir, yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Vamos, ponte de pie en tu lugar donde estás, dile Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero ser usado por ti Vamos, ponte de las manos en sus casas Dígame, yo quiero servirte Yo quiero servirte Quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero ser usado por ti Yo quiero servirte Tómame Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Toda la iglesia Quiero servirte Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero servirte Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti 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 Señor, Señor Yo quiero ser usado por ti Yo quiero ser usado por ti Gracias por ver el video